Ante la crisis musical que enfrenta Coldplay, la banda ha decidido dejar en el pasado su mala racha y hasta se cambia de nombre para su nuevo comienzo en la música. De acuerdo con Clarín, ya 18 años de la existencia de Coldplay, la banda británica de Chris Martin decidió cambiar su nombre y encarar un nuevo proyecto diferente a muchos otros que había realizado en el pasado, de que va el documental de Gustavo Cerati. Ya se rumoraba mucho sobre nueva música de Coldplay, pues desde el 2015 con el lanzamiento de su último disco, A Head Full of Dreams, no se sabía nada sobre la banda. Sin embargo, la sorpresa fue otra, Coldplay pasó de ser Coldplay a ser los unidades. Coldplay anunció que cambiaba su nombre cuando Parlaphone Records, su sala discográfica, anunció un nuevo fichaje, las unidades Parlaphone Records are delighted to present new signing. Luego salió la canción, ELO, en la que los unidades colaboran con Farrell Williams y Yoshi. En ese momento, supimos de los ex Coldplay cambiaron su nombre y que el 30 de noviembre podremos escucharlos. Patty chapó y ventila problemas de Atala Sarmiento con, la chocó, y así rpondi ero enero, arroba farrell, arroba dopebiaccident, from arroba glblctz nep1stream. Y ojo, un tema tendrá hasta la voz de Nelson Mandela. Por lo pronto, el primer single del disco ya salió a la luz. Se llama ELO y fue realizado por los unidades y Farrell Williams. Además de este nuevo disco, los unidades estarán presentes en el Festival Mandela 100, que es organizado por Global Citizen y se llevará a cabo en el FNB Stadium de Johannesburgo el 2 de diciembre para celebrar los 100 años del líder político sudafricano, fallecido en 2013.n. ¡Suscríbete al canal!